Música Calcando solos pero acompañados un episodio más, aquí César Huesca Vamos con algo bien ochentoso, bien ochentero Es probablemente un one hit wonder de esta banda Porque vaya, es como que la canción, el sencillo con el que debutaron de su primer álbum Y fue un madrasasazo por ahí de 1986 Y después no recuerdo que se haya escuchado una canción con el mismo impacto que esta Y es que vaya, la década de los 80 pues dio mucho de eso Muchas bandas, muchas agrupaciones, muchos artistas que sacaron una canción Fue un mega madrazo y después los que siguieron no lo fueron tanto Así que vamos el día de hoy con esta canción de 1986 Es I Just Died In Your Arms de la banda Cutting Crew Que se puede encontrar en su álbum Broadcast lanzado en 1986 El guitarrista de la banda fuera Kevin MacMichael Que se encargó de grabar este gran solo de guitarra para este tema Videos adicionales a este episodio los van a encontrar en mi Patreon Van a encontrar un video con únicamente las figuras tocadas lentamente Y por separado en perspectiva de ambas manos por si quieren ir a estudiar solo directamente por allá Y para quienes estén interesados en el diseño de sonido Que efectos, que delay, que distorsión, que bla 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 También hay un video con todos los detalles del proceso de sonido Como lo pueden ver voy a usar en esta ocasión mi Stratocaster Que para hoy la estoy afinando en estándard, en mi estándard Ustedes saben que comúnmente tengo mi Fender Stratocaster afinada en mi bemol Afinada medio tono abajo Pero bueno, pues para esta ocasión vamos a subirla medio tono Y para estar en afinación estándard Digo, eso no significa que no lo puedan tocar con otra guitarra La guitarra que tengan alabano va a funcionar Pero de preferencia, pues que haya por ahí un pequeño trémolo por ahí Porque hay unos vibratos y un dive bomb Que pues requieren palanquita de preferencia Efectivamente Ya lo dije, afinación estándard La tonalidad va a ser a B menor Vamos a estar aquí A que de hecho pudiéramos basarnos Para la cuestión del solo Pudiéramos remitirnos a B menor natural O a B menor armónica Puesto que hay unos beats por ahí muy pequeñitos Donde sí llega a sonar por ahí un B bemol O un La sostenido en este caso Dentro de la escala De B menor Y no tanto durante el solo Sino más bien en la preparación En un compás, dos compases antes Ya de entrar al solo formalmente Y una notita de paso En la última figura del solo Antes de pasar otra vez al coro Entonces es muy sutil el uso De la escala menor armónica Ya saben, los acordes en esta esquina En tiempo real no los pierden de vista Es simple, la progresión Es únicamente cuatro acordes Si menor Mi menor La mayor Fa sostenido menor Así que empecemos a reproducir Parte por parte Voy con la preparación Esto no es el solo ya en forma Es una pequeña preparación Si, esto sonaría más o menos así Un, dos, tres Y Que esta preparación Les soy honesto Realmente yo la hice como a título personal Si, no suena exactamente así Hay como que una guitarra Y luego aparece otra por acá Haciendo otra cosita Y la rítmica Entonces como que de repente Hay una maraña ahí de notas Que terminan ya desembocando al si menor Con la primera nota Ya declarada Del solo Esto es slide en cuarta cuerda De traste dos a traste cuatro Yendo a traste seis En tercera Nuevamente slide en cuarta Pero ahora siete de tercera Nuevamente slide de dos a cuatro en cuarta Y ahora cinco en segunda cuerda Y luego sería con Sí, que sería slide en cuarta cuerda De seis a ocho Once en tercera Perdón Luego slide en segunda De nueve a once Parece que estoy dando un horario O algo así Y finaliza toda esa frasecita En catorce De primera Fa sostenido Todo esto completo Sería a la velocidad De esta forma Tres y Y ahora sí entramos Formalmente al solo de guitarra Esto es más o menos así Un, dos, tres Y De hecho Podría yo reproducir de una vez Los dos siguientes compases Para completar toda la primera vuelta Que sería esto Toda la vuelta Toda la vuelta entonces sonaría algo así Tres y Así que después de venir de la preparación Es repetir otra vez Es repetir otra vez catorce de primera Doce de segunda Se deja reposar y se le da vibrato Con la palanca Vibrato lento Si no tan agresivo Que no es que sea muy sutil Slide a diez Nota en diez Puntera a diez Diez de segunda Me refiero a esa nota Y seguir con siete de tercera Reposando con vibrato en la palanca Es decir Luego doce primera Y diez segunda También vibrando esa segunda nota Entonces Ir a hacer un double stop inmediatamente Aquí entraste dos Cuarta y tercera cuerda respectivamente Que serían mi y la Y bajar Más o menos un tono Ese dive bomb es muy pequeño Pero si Si requieres de palanca Si no No habría manera de hacerlo Si no es con la palanca Para que vaya quedando entonces algo así Tres y Se dio de este lick Que sería con rake De preferencia para dar Más intención y más garra Esa primera nota Que sería cuarto traste Tercera cuerda Con bend de tono completo Descenso Y pull a dos Luego se vuelve a insistir Ese bend dos veces Atacado la primera vez Nada más Se vuelve a hacer el bend Y se desciende Pero al descenderse Hay que puntearlo otra vez Para hacer traste cuatro Y traste dos Respectivamente Y caer nuevamente En tiempo fuerte En traste cuatro De tercera cuerda Que sería así En este caso Ahí ya inicia La siguiente vuelta Del solo Y sería esta continuación Vamos a escuchar Sonaría algo así Para Que aquí esta figurita Es un juego Ahí entre La tónica La tercera menor Y la cuarta justa Entre la segunda Mete la segunda por ahí Así que después de venir Hay que caer ahí A cuarto traste De tercera Tercero de segunda Cuarto de tercera Y quinto de segunda Para hacer Es dos veces eso Tal cual Una vez más Otra vez tercera Cuarto traste Y ahora puntear dos veces Traste tres De segunda Que sería re En este caso Esto es si re mi ¿De acuerdo? Entonces Otra vez tercera Cuarto traste Segundo traste En segunda Otra vez Tercero de tercera Cuarto de tercera Pinche trabalenguas ¿Verdad? Y por último Segundo traste De tercera cuerda Que sería la Entonces También chequen La parte rítmica Cómo se va cruzando El acento ¿No? Hay que entender Ahí esa parte Sí Tres Sí Y hay notas Que van sincopadas Ahí Voy a tocar Desde el inicio Hasta esta última Parte que acabo De explicar Tres Sí Vamos con el último Compás Que es donde Lleva ahí Una secuencia En dieciséis agos Varias notitas Ocurriendo Está muy padre Por cierto Chequen Y es más o menos Esto Un Dos Tres Sí Y esa última parte Ese último compás Ese lick juega Mucho con pull-offs Ahí está interesante Para poder Practicar ese recurso De los pull-offs ¿No? Así que después De venir de esto Y haberse quedado Ahí en segundo traste Tercera Es volver A tocar esa nota Pero ahora va a ser En segundo traste Tercera Con pull La cuerda abierta ¿No? Cuarto traste De cuarta Nuevamente Tercera abierta Cuatro Dos Abierta En cuarta Con pull-offs Son dos pull-offs Ahí consecutivos Para subir A quinta cuerda Traste cuatro Dos Tenido Nuevamente Segundo de cuarta Y pull A cuerda abierta Ahora va a ser Lo mismo Que se hizo En cuarta cuerda De esa descendente Pero ahora En quinta cuerda Traste cuatro Con pull a dos Y de traste dos Con pull a abierta Y nos vamos a segundo Fa sostenido De sexta cuerda Cuerda abierta Quinta Traste uno Ahí está el la sostenido Que les decía yo Que podría remitirnos Un poquito A escala menor armónica Y Para cerrar En tiempo fuerte En traste dos De quinta cuerda Sí Con vibrato Ahí en la palanca Todo esto Todo esto Completo sería Sobre todo Observar ahí Dónde va la plumilla Y dónde no va De acuerdo Ahora si toco Completa Esta segunda vuelta Sería algo así Un, dos, tres, cuatro Pues ahí está camaradas Un solo Bastante concreto Bastante musical Muy de la época Además En tema de leaks En tema de Como de frases Y de sonido Ni se diga Es el sonido De los ochenta De estrato Con un chorus Con delay Y todo así Grandísimo Típico de la época Suscríbanse a mi canal Activen las notificaciones Si quieren saber Sobre mi música Y colaboraciones En la descripción Les dejo links A plataformas digitales Y redes sociales Ya lo saben El link a Patreon Por si quieren tener acceso A contenido adicional Por allá Desde cinco dólares Al mes Me despido Pero no me voy Sin antes decirles Como cada lunes Ni se les ocurra Dejar De tocar Háganlo siempre Lo mejor que puedan Presten atención A los detalles Y sobre todo Diviértanse Hasta la próxima